Es el director ejecutivo de la ANSES a nivel nacional, está en su despacho. Lo vamos a entrevistar en vivo a Emilio Baselber Basso. ¿Cómo le va Emilio? ¿Qué dice? Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo anda Marcelo? Buenas tardes. Bien licenciado, un placer. ¿De dónde es usted? ¿Buenos Aires Capital o de provincia? Soy de Buenos Aires Capital. Mi madre es Santa Fecina, pero yo nací en Buenos Aires. ¿Y estudió en Buenos Aires? Estudié en Buenos Aires. Qué responsabilidad ahora, ¿no? Sí, mucha responsabilidad. Un lindo desafío. Estamos contentos de poder estar acá. Usted hizo un anuncio hace días atrás, muy importante, que tiene que ver con las asignaciones familiares y con los aportes que hace el Estado por hijo, que dejó afuera, desde hace tiempo, por los topes salariales, a 1.200.000 trabajadores. ¿Eso se va a recuperar, Emilio? Sí, se va a recuperar. Esto que hemos sufrido en los últimos años de una inflación alta, de las más altas del mundo, hizo que muchas familias perdieran la posibilidad de cobrar una asignación familiar porque pasaron a pagar impuestos a las ganancias, porque el mínimo no imponible no se corrigió. Lo que nos pidió el presidente Mauricio Macri es aumentar el mínimo no imponible y eso hace que muchas familias dejen de pagar este impuesto y en vez empiecen a cobrar una asignación familiar. Sin dudas. Y esto que va a ser, supongo, inmediato, va a beneficiar a 1.200.000 trabajadores y el tope es de 15.000 a 30.000. Claro.